sí aquí tenemos un videito para el canal un videito más chido, más coqueto para toda la banda hermano tenemos el nuevo evento más dulce el cual podrás conseguir cajitas de armas gratis el cataclismo gente el cual está demasiado épico crack pero nada antes de ir con este video te pido por favor de este hermoso rico like activa la campanita hermano youtube activa la crack para que te avise cada que un nuevo video que sé que te va a servir y lo vas a utilizar gente y por favor ves y apóyame en facebook dejando tu hermoso y rico la gente que andamos un poquito abajo de suscriptores no estamos estudiando muchos así que ve si apóyame con tu like en la página porfa y si quieres verte con un rato conmigo tranquilamente bien Agustín que te pese a esta mi insta en el cual siempre está en la descripción de todos mis videos hermano y si tanto rollito gente pues vamos a darle aquí tenemos gente el evento que dice más dulce crack el cual podremos conseguirlo y podrá estar disponible a partir del 14 al 19 y gente en el evento de dice desafío dulce vas a poder conseguir 95 de esos tokencitos de dulce B en misión dulce vas a poder conseguir 42 y rango diario 18 ojo con eso es rango diario vamos a ir gente al apartado de estos eventos para que veas cómo vas a poder conseguir estos tokens que son de dulce B azulitos gente aquí vamos a poder ver pues cómo se puede intercambiar o no lo que son los tokencitos dulce B por cada 5 de esos vas a poder intercambiar una cajita de esta gente el cual únicamente da la oportunidad de cambiar 5 de cada caja de cataclismo la OMP cataclismo la M1014 cataclismo la AN24 cataclismo y la M41 cataclismo gente recuerda que únicamente vas a poder tener más 5 cada gente es un poquito difícil que te pueda caer una de estas armas fija gente con solamente 5 cajitas pero bueno nunca está de más intentarlo y en caso que ya lo tengas hermano no se te olvide pues comprar lo que son más bien intercambiado que es gratis no comprar los fragmentos universales recuerda que son pueden intercambiarse por cualquier fragmento de los personajes que tú quieras no que son universales pero utilizado por cualquiera no ok vamos a sacar desafío dulce gente aquí tenemos en el primer evento que se dispone a partir de ya gente hoy hasta el día 20 hermano ok van a dar 10 de estos toques estos gente puede hacer 2 bullies en cualquier modo clásico clasificatoria 4 bullies obviamente igual bueno más bien al menos de hacer 6 bullies gente ya te van a dar todos estos regalitos te van a dar 10 20 50 agendas al azar 6 bullies ya te están dando todos estos que son 50 esos toquencitos hermanos demasiado bueno van a ser 5 por derrotar 10 enemigos bueno aquí está a través de otra vez completos no 5 por derrotar 10 enemigos 20 desde 10 por derrotar 20 enemigos y 20 por derrotar 30 enemigos es decir que si derrotas 30 enemigos gente te van a lo que son 35 más de tus toquencitos no es claro gente no es necesario que lo explique tanto no ya que dice misión dulce hermano te van a regalar 42 en total gente pero aquí si es necesario esas son misión esas son misiones diarias la anterior que te enseñe gente esas no son misiones diarias también ya está fija ahora lo que estamos usando ahorita cada gente si es fija en ese apartado dice que tienes que pues jugar 4 partidas con amigos y te van a dar lo que son estos 7 tocancitos gente 1 2 y 4 son 7 hermanos te cancitos diariamente gente por jugar 4 veces con amigos 12 o con eso ya quienes intercambio dulces no eso no es y aquí gente rango diario es otro toquecito que te van a dar por jugar clasificatoria todos los días gente a partir de hoy hasta el día 20 en total hace 18 gente únicamente a 3 por jugar una clasificatoria gente y así va a poder intercambiando pues todos los eventos todos los regalitos que son las cajitas esa gente y con la posibilidad de que te pueda caer pues alguna fija no gente quiero ver este de que armas tengo yo que ahora ni me acuerdo hermano va a acompañarme a ver vamos a ver esa armita rapidita a ver a la m41 cataclismo veo que no la tengo tengo todas estas pero no tengo la cataclismo hermano ojo yo tengo puesta tengo la grifo ya tenía rato que salió creo tengo esta puesta está bien en smg está dando la ump cataclismo creo que tampoco la tengo si no me equivoco a ver no no la tengo así que aquí está si la tengo hermano como así van a dar la m1014 cataclismo creo que es así la tengo si no me equivoco así la tengo m1014 y la an94 la cataclismo hermano vamos a buscar por aquí estaba aquí está creo que sí no a ver tengo esta tengo esta de todo el año tengo esta la que dieron la clase de papel no tengo tampoco la en anticotro cataclismo ojo con eso entonces gente ya tengo para poder intercambiar en caso de que a ver si me llega a salir hijo si no pues ya fue hermano una hermana espero te haya gustado y aprovecha esto se viene gente que están demasiado buenos gente del cual puedes conseguir armas totalmente gratis crack únicamente jugar un rato y nada gente pero te ha gustado y como ya te la sabes gente marta va representando aquí un pinche blanco blomito que pase es un excelente día crack chau 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 ¡Suscríbete!